¿Qué es la salida negociada? No negocio con secuestradores, ambas son fáciles de refutar, si a usted lo llaman a las 3 de la mañana y le dicen, mire caramba, sus hijos están secuestrados, sus 3 hijos y para que los pueda ver con vida de vuelta, bueno tiene que pagar un rescate, ¿qué hace usted de inmediato en el acto? Evalúa la posibilidad de una negociación y empieza formalmente, seguramente lo más probable es esto que ocurra, empieza una negociación alrededor del monto del rescate. Así que, vamos, cuando usted está frente a situaciones límites, en efecto usted tiene que considerar el arma de la negociación. Ahora, ¿cómo, cuándo? Si son aspectos importantes. Porque si usted va a una negociación para que se burle un de usted públicamente una y otra vez, entonces usted no está utilizando el instrumento eficazmente. Así que el primer punto aquí es entender bajo qué condicionantes la negociación puede funcionar. Bueno, muy bien, lo que dice la experiencia internacional sobre transiciones a la democracia es que las negociaciones funcionan no necesariamente cuando hay conversaciones con el gobierno, no necesariamente cuando esas conversaciones son públicas. Es decir, las conversaciones suelen ser privadas, primero. Segundo, no solo involucran al alto gobierno, involucran a otros factores de la coalición dominante que son los que le dan soporte al régimen autoritario, no solo al alto gobierno. Así que las negociaciones son, primero, privadas y, segundo, múltiples. Así que esto choca, contrasta con la exigencia pública de la gente. La gente le dice, no, es que queremos saber lo que públicamente se negocia, pues se negocia. Bueno, si se negocia públicamente eso entorpece el proceso de restitución de garantías porque usted va a negociar es para eso, para restituir garantías que fueron violadas. De lo contrario, si usted se niega al instrumento, a usar el instrumento de la negociación, es que usted tiene lista la salida por la vía, lo voy a describir crudamente, no me desolidarizo con estas opciones de transición, son las otras que describe la literatura, usted tiene el golpe de Estado, la conspiración militar, no estoy de acuerdo con ella, y la literatura habla de una menor probabilidad de ocurrencia de este tipo de transición o la intervención militar extranjera. Si usted no tiene ninguna de las otras dos listas o las ve poco factibles, usted tiene que echar mano del instrumento de la negociación. Así sea un instrumento impopular, así sea ingrato, desagradable hacerlo. El asunto es cómo, cuándo, con quiénes negocia, eso sí puede estar en sus manos. ¿Y cómo romper en este caso con los dirigentes opositores, con el señalamiento, con el dedo acusador de la gente? Porque pareciera que les mortifica además mucho. Bueno, yo creo que la política se ha pervertido un poco en los últimos tiempos, en la medida en que decisiones cruciales, como las de cambio de régimen político, bueno, están mediadas por el impacto de las redes sociales. Es decir, político que le haga demasiado caso al Twitter, incluso en contravención, que los hay, en contravención de lo que debe ser lo que ellos hagan, bueno, es como para meditar. Yo los invito a la reflexión honestamente. Un viejo profesor de filosofía política me decía, a mí en clase, hace muchos años, cuando ya estudiaba pregrado, todavía tenía cabello, no la calva esta que tengo, decía, John, no te olvides nunca, doxa no es episteme, opinión no es conocimiento. Todos estamos facultados para opinar, todos tenemos el derecho de opinar, si tenemos talante republicano y democrático, la cosa pública es algo que nos interesa a todos, precisamente todo régimen autoritario intenta privatizar lo público, ese es el desafío que se tiene enfrente, pero no todo el que opina sabe de lo que opina. Entonces hay cosas que usted tiene que hacer por más impopulares que resulten. Por ejemplo, la negociación es un instrumento del que echó mano Lech Valesa, lo repito, Lech Valesa se sienta a conversar cuatro meses con el general Jaruzelski en el año 89. ¿Por qué cierto sector de la oposición que reivindica a Valesa como referente no recuerda esto? ¿Quién era el general Jaruzelski? Un dios sumamente, sumamente represor. El individuo que inaugura la ley marcial en el año 81 y que termina reprimiendo a muchos de sus compañeros, a los compañeros de Lech Valesa, es decir, que cuando Lech Valesa se sienta con el general Jaruzelski, hay no solo gente encarcelada, torturada, sino incluso compañeros de Lech Valesa asesinados por decisión del general Jaruzelski. Es decir, que usted no se sienta porque le caiga bien el interlocutor del gobierno, sino porque es un instrumento del que tiene que echar mano frente a una situación límite. Otro tanto que va a decir de las elecciones. Y este es un punto que hay que comprender. Las elecciones en regímenes autoritarios no son competitivas. Esto hay que asimilarlo. Sobre todo cuando se trata de autoritarismos hegemónicos, no son competitivas. ¿Y eso se entiende? No se entiende. Entonces, por tanto, la gente dice, ah, tú lo que estás proponiendo es que la salida es electoral. No, hermano, no estás entendiendo nada. Lo que estoy diciendo es que la elección es un instrumento de movilización. Es decir, frente a un régimen autoritario hegemónico, lo más probable es que te hagan fraude. Eso es lo más probable. Por tanto, tú no vas a una elección persiguiendo la victoria, porque no te la van a dar. No te la van a dar. Ahora, ¿qué otro objetivo estratégico puedes alcanzar si asistes a las elecciones? Ah, hay muchos otros objetivos estratégicos que puedes alcanzar y que contribuyen, por cierto, a la fractura de la coalición dominante. Así que vuelvo con el ejemplo de Polonia, porque este es el que se toma como referente. Muy bien. Después de los cuatro meses de conversaciones entre Jaruzelski y Lech Walesa, no habían unas parlamentarias, unas elecciones parlamentarias, ese mismo año, el año 89. Solidaridad no era partido y obtiene la legalización después de las conversaciones con el general Jaruzelski. Y no tenían exactamente el mismo dilema. No eran elecciones competitivas. De paso, había una regla de juego que era terrible. Si aquí nos quejamos de garantías que son insatisfactorias, que habrá pensado Valesa en aquella fecha en donde Jaruzelski le había dicho, bueno, tú puedes competir. Solidaridad ahora puede competir como partido. Pero un tercio del Senado es del Partido Comunista Polaco. Un tercio. Es decir, que así tú saques mayoría de votos, yo siempre voy a tener mayoría parlamentaria. ¿Queda claro el juego? Esta es la condición del juego. Esta es la garantía. Sumamente insatisfactoria, desde luego. ¿Y qué hizo Jaruzelski? ¿Qué hicieron Jaruzelski y compañía? Decidieron participar. ¿Por qué? Obviamente, ellos saben que obteniendo mayoría de votos, no consiguen mayoría parlamentaria, están planteándose otros objetivos estratégicos. Así que, ¿cuáles eran los tres objetivos estratégicos que se plantearon? Primero, hay que romper la bóveda del miedo. Tenemos que comunicar que somos una fuerza social y política robusta. Como Polonia era un Estado pretotalitario, un régimen pretotalitario. Era muy importante comunicar la noción de mayoría psicosocialmente hablando, o de, por lo menos, una gran cantidad de gente que apuesta al cambio. Así que eso se hace movilizando a la gente el día de la elección. Segundo objetivo, bueno, las elecciones generales eran en el año 90, por tanto, las del 89 eran la preparación del clima de opinión para aquellas, para las siguientes. Tercero, entendieron, porque hacían inteligencia política, entendieron que había una gente en el Partido Comunista Polaco que deseaba la reforma, una transformación del sistema. Eran unos moderados dentro del Partido Comunista. Y dijeron, ¿cómo nos aproximamos a ellos para intentar fracturar la coalición dominante? Ah, caray, como que tenemos que estar en el Parlamento para conversar con ellos, porque ellos son parlamentarios. Así que se perseguían otros objetivos estratégicos distintos. Pero claro está, si como ocurrió el 20 de mayo, se dice, sí, votamos y ganamos, y no se le explica bien a la gente cuál es el objetivo ulterior de la participación en elecciones, si no se entiende que para cualquier otro curso de acción es necesario movilizar a la sociedad, mantenerla movilizada, entonces, si eso no se entiende, entonces, ¿cómo vas a presionar al régimen para poder estimular una fractura de la coalición dominante? Es decir, que no se entendió, ni se implementó bien, para qué es la negociación, ni para qué es la elección. No se entendió bien. Hay participación, señor Magdaleno, a través de arroba primera página, varios comentarios le preguntan por acá, o le dicen, para impulsar la constituyente, el régimen violó nuestro texto constitucional y luego en su elección cometió fraude al manipular la data, denuncia hecha por Smartmatic. ¿Se niega a desmontar? ¿Cómo se negocia así? La crisis es política, social y económica. Esto lo dice Carl Aguilera. Lo más breve que pueda pasar. Bueno, aquí este es el punto, desde luego. Usted no va a negociar que le restituyan todas las garantías de inmediato, porque eso, aunque sería deseable, no es factible. Una negociación es para restituir garantías. Ahora, ¿cómo usted puede presionar para que la negociación tenga alguna probabilidad de éxito? No negocie solo con el gobierno. No lo haga de forma pública, porque él se va a burlar de usted una y otra vez públicamente. Y así es que usted pierde prestigio, por cierto, y respeto, reputación, credibilidad en sus propias filas. Así que, habrá negociaciones múltiples con otros actores de la coalición dominante, es decir, con los otros actores que le dan soporte al régimen autoritario. ¿Fuerza Armada, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, en los buenos términos, en buenos términos. No para una aventura militar, en buenos términos. Y sí es cierto, esto parecerá ingenuo, pero no lo es. Sí es cierto que en la mayoría de los casos de transiciones que por lo menos yo he estudiado, que son 70, se registran 132 transiciones exitosas a la democracia. Un pequeño equipo de politólogos, tenemos dos años estudiando el tema y hemos llegado a 70. Pues en el 56% de esos 70 casos, la transición se impulsa desde dentro del régimen autoritario. Adentro hay gente que coopera en la dirección de una transición a la democracia. Así que no es cierto eso que se dice. Allá adentro no hay nadie que tenga incentivos en cooperar. Eso es falso. Es falso. La evidencia empírica refuta eso. Aquí hay otros comentarios. Mi Info 37. El invitado quisiera preguntarle si pudiéramos los venezolanos que no sabemos de política decir el gobierno hoy día ganó todas sus estrategias políticas y se encuentra más fortalecido. Bueno, yo veo el gobierno en una situación paradójica porque por un lado, en efecto... Discursivamente hablando se muestra. Bueno, claro, pero del discurso político al hecho. No te olvides que en un gobierno que tiene muchos militares, se aplica aquella máxima de Sun Tzu que decía la guerra es el territorio del engaño. Es decir, que el discurso sirve para todo. Sirve para legitimar todo. Yo lo que veo es una situación paradójica, vamos a decir, para el régimen político en su conjunto, no solo el gobierno, sino no solo el Ejecutivo Nacional, sino el resto de las instituciones, en la medida que por un lado sí, vamos, en esta coyuntura, ha logrado barrer con la oposición, entre otras cosas, por los propios errores de la dirección política opositora. Es decir, la dirección política opositora lo ha permitido. Pero en segundo término, se trata de un régimen político que no está consolidado, que es inestable, que se enfrenta a amenazas reales. Y las amenazas más importantes, por cierto, están en sus propias filas. Porque en la medida en que un régimen autoritario no logra satisfacer las demandas de todos los miembros de su coalición, de la coalición dominante, los que le dan, repito esto que es muy importante entenderlo, los que le dan soporte, los que le dan respaldo para que el régimen se pueda sostener, si tiene dificultades para satisfacer las necesidades de todos esos clientes, vamos a llamarlo así, bueno, tiene una amenaza latente. En medio de una situación económica precaria, en medio de la hiperinflación, por cierto, un programa de reforma muy mal diseñado y mal ejecutado, que a la postra termina, al margen de lo que diga el relato oficial. Eso es una ficción, usted escucha el relato oficial, eso es una ficción, eso es Narnia. No, si todo está perfecto, el programa está marchando maravillosamente. En la práctica la gente sabe que no ha funcionado. Y en la práctica, en la vida cotidiana, la gente, y la fuerza de la realidad es tan dura, tan grave, tan imponente, que no hay relato ni ficción ideológica que valga. Así que ahí están las principales vulnerabilidades que yo le veo al régimen político. No se ha estabilizado, no logra consolidarse, tiene una vida, una precarización creciente en la vida cotidiana, aportando unas fuentes de malestar social significativa, tiene que satisfacer a todos sus clientes simultáneamente, los que le dan soporte, y eso no es sencillo, en un contexto en donde tienes cada vez menos recursos, cada vez menos divisas. Es decir, hay una complicación severa para el régimen autoritario, en mi opinión. ¿Y puede reaccionar la oposición para administrar ante un escenario posible, además de que se pueda llevar a cabo la elección de la Constitución nueva, el 9 de diciembre? Bueno, si quiere convertirse en la alternativa de poder, tiene que reaccionar, y la reacción tiene que ser una reacción colectiva, no de unos pocos actores. Es decir, tiene que exhibirse capacidad de movilización. Uno de los graves errores que se comete el 20 de mayo, en mi modesta opinión, es no participar, por las razones que ya expliqué. Pero lo más grave de todo, porque usted, mi querido televidente, puede estar en desacuerdo conmigo respecto a esta materia. Lo más grave de todo es que se desmovilizó. Mire, yo no conozco ningún caso en donde la desmovilización conduzca a una transición hacia la democracia. Ningún caso. No sé cómo estamos de tiempo, creo que ya están haciendo un ensayo. Ok, vamos a parar ahí entonces. Muchísimas gracias. A la orden, Estén. Por acompañarnos, John Magdaleno, analista político, sus redes sociales, arroba John Magdaleno, John con J-O-H-N. 7 y 15 minutos de la mañana, nos corresponde hacer una pausa comercial, pero no se aparta, al regreso hay más de este espacio. Primera página para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!